El es Roberto López, un joven de barrio acostumbrado a ver el fútbol, a pasar tiempo con sus amigos y a ser de portero cuando juega a su pichanga. La vida para Roberto no estaría completa, ya que a pesar de los años siempre se la ha pasado observando a cierta jovencita. A pesar de siempre andar cerca de la joven, Roberto nunca ha sido capaz de confesarle su amor. Es así que después de recibir un pelotazo en el rostro, por andar observándola, por fin tomaría el valor de acercarse a la muchacha. Lo voy a hacer. Tras detener el sangrado y gracias al duro golpe que recibió por el balón, Roberto tendría a las agallas de acercarse a Queca. Es así que después de darse valor con un vaso de cerveza, el joven por fin la invitaría a salir. Sé que no hablamos mucho, pero te quería preguntar si quieres salir conmigo. No salgo con cholos. Tras el rechazo de Queca, Roberto no volvería a ser el mismo, ya que a pesar de matar el tiempo al lado de sus amigos, el rechazo de la joven ha influido mucho en él. Más aún, enterarse que Queca es cortejada por un chico blanco y rubio, pondrían a Roberto en el fondo de un abismo, del cual no podría salir. Dos meses han pasado y el nuevo Roberto, ahora con el cabello dorado y con el rostro claramente maquillado, pasa los días trabajando en una concurrida feria. Aquí se volvería a encontrar con José, su amigo del barrio, quien al notar lo distinto le haría la pregunta del por qué el cambio de su aspecto, a lo que Roberto solo le respondería que quiere parecerse a los actores de los Estados Unidos. Esto no le caería nada bien a José, quien notaría que su amigo siente un gran rechazo hacia sus raíces peruanas. Es así que luego de discutir el por qué, simplemente no se acepta tal y como es, terminarían peleando. ¿Qué dijiste? Vete a la mierda, cholijo de... Tras un fuerte forcejeo, José partiría, pero sin antes dejarle claro a Roberto, que simplemente es un alienado de mierda. Tras el mal momento con su amigo, volveríamos a ver a Roberto, quien claramente no se siente bien por lo que es, y mucho menos por lo que aparenta. Pero a pesar de todos sus conflictos internos, Roberto tiene un sueño, ya que ahora logrado, con el cabello dorado y aparentemente blanco, por fin podría ir en busca de esa mujer que fácilmente lo rechazó. No, Keke ya no vive acá. Se fue a vivir a Estados Unidos. Se casó con el gringo Nick Mulligan y se fueron a Nueva York. Ahora la nueva meta para Roberto sería partir a los Estados Unidos. Ya que pase lo que pase, Roberto siempre iría en busca de la aceptación de aquella joven que una mañana fácilmente lo rechazó. Tras enterarse que no consiguió la visa, Roberto se enrumbaría en un intento de cruzar la frontera con tal de conseguir su aceptación. Y es así como llegaríamos a un pronto final, ya que Roberto, en su intento por cruzar ilegalmente a los Estados Unidos, terminaría siendo descubierto, dejándonos ahora claramente que este sería el último lugar que pisaría con vida. Roberto nunca lograría conseguir su aceptación. A partir de ese momento en que la joven Keke lo rechazó por su aspecto, él cargó con un estigma del cual nunca se pudo desprender, perdiendo por completo su personalidad e inclusive hasta su propia identidad. Por otro lado, Keke, la joven, luego de rechazar a Roberto, se enredaría con Nick Mulligan, un gringo adinerado que a la primera oportunidad se la llevaría a los Estados Unidos. Y es aquí donde terminaríamos esta historia, ya que mientras Keke, en Perú, vivía etiquetando personas, allá en los Estados Unidos, para los gringos, pero sobre todo para Nick, ella nunca ha dejado de cargar con la misma etiqueta. ¡Ay, perdón! ¡Choradeneada! ¡Sigue! Quería agradecerles a todos quienes a pesar del tiempo siguieron apoyando el canal, muchas gracias mis amigos, y ahora volveremos a continuar con todo el contenido. Nos vemos, gracias por todo.